Se preparan para interpretar la Urraca Ladrona de Rossini. Y ni el título ni el color de la indumentaria han sido elegidos por azar. Forman parte de lo que bien podría ser un requiem por la cultura. Este concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la Londiga es uno más de los 20 que se han interpretado en distintas ciudades españolas a la misma hora, como un grito en clave orquestal para salvar la cultura. Nosotros reivindicamos por las orquestas, pero también la subida del IVA en la cultura en general. Nosotros ha dado este año que la orquesta de Bilbao no ha sufrido tanto como ha sufrido las orquestas RTV o la Orquesta Extremadura. Han sufrido muchísimo más el Liceo que nosotros, pero bueno, hay que apoyarnos porque somos todos compañeros. Saliendo fuera se nota todavía mucho más. Y aquí por lo menos todavía somos privilegiados en ese tema. Aguantemos. O sea que vamos en el plano inclinado pero para abajo. Salen cosas como estas de aumentar el IVA al 21% y todo esto, es un desastre. Y luego con la ley de educación ya, pues ya la rematamos. Un poco que nos gusta y que podemos venir, nos lo quitan todo. Los que somos amantes de la música y no podemos ir porque tienen unos precios desorbitados, ahora con la subida del IVA es imposible acceder a ningún concierto, ni a la ópera, vamos, prohibitiva totalmente. Por maltratada, toda la cultura, todas. Por ejemplo, a nosotras pensionistas no nos da para poder una obra, pero la segunda no puedes, te tienes que quedar con las ganas de todas, todas. Es un pequeño desastre, desde luego, que hagan tanta reducción y tanta subida del IVA sobre todo, que eso ha repercutido muchísimo para todos los espectáculos, tanto de teatro como en general. ¡Gracias!